Ayer fue el Día Mundial de la Concientización con respecto al autismo. Están con nosotros Ricardo García Iturraspe, Gastón Gaciano, TGD, Padres, Santa Fe. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a usted. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, ayer fue el Día, como decía, Mundial de Concientización, pero de alguna manera durante toda esta semana ustedes están haciendo mención al día y fundamentalmente diferentes actividades que están de alguna manera relacionadas. Sí, lo que estamos durante esta semana cortita que nos ha quedado con el feriado y para separar un poco, el día del 2 de abril es el Día Mundial y nosotros para separar un poco y que la gente realmente tome conciencia de lo que es el autismo y demás, lo que hicimos es correr la conmemoración de este Día 2 aquí en la Argentina y en todo el país se va a conmemorar el sábado 6. Entonces el día sábado 6 va a haber actividades en todo el país. Claro, el 2 coincide con lo de Malvinas y bueno, la atención se distrae un poco por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, nos vamos a juntar y convocamos a toda la ciudadanía el sábado 6 de abril en la costanera Santa Fecina, en Almirante Brown al 5400, ahí enfrente del parque de la locomotora y vamos a realizar diferentes actividades, va a haber actividades para adultos, actividades para chicos, lo que estamos convocando es a toda la familia. Va a haber grupos artísticos, musicales, payasos. Para los más chicos también va a haber globología, pinturitas, va a haber peloteros, va a haber funciones de títere, digamos. La intención es que participen todos. Toda la familia. Toda la familia. Toda la familia Santa Fecina. No solamente aquellos padres con chicos con autismo, sino también que puedan integrarse. Exactamente, porque es casualmente lo que buscamos con esto, es que se tome conciencia sobre la problemática del autismo, ¿no? Ustedes estuvieron luchando durante varios meses por la aprobación de una ley que contemple la problemática de cada una de las familias. Concretamente, ¿qué ha pasado con esa ley después de su aprobación? Y que es, si tienen efectivamente algún instrumento que los ampare en estos momentos en la provincia de Santa Fe, o todavía estamos en veremos con la reglamentación. Bueno, con el tema de la ley, la ley había sido aprobada en las últimas dos sesiones, tanto en los juzgados como en los senadores. Y posteriormente el Ejecutivo dio un veto parcial a la ley. Lo que pasa que puntualmente los artículos vetados eran los artículos fundamentales de la ley. Es decir, tener la ley como quedó, a no tenerla es casi lo mismo, porque realmente lo que quedó de la ley no eran los puntos principales. ¿Qué es lo que posibilitaba la ley? Por ejemplo... La posibilidad del diagnóstico precoz, que eso fue vetado. La posibilidad de la creación de centros educativos terapéuticos para las personas con autismo. La integración dentro de las escuelas comunes. Es decir, las cosas fundamentales de la ley son... Claro, y sobre todo aquellas que necesitan un presupuesto para poder llevarse adelante, ¿no? Exactamente. ¿Por una cuestión de plata se vetó la ley de autismo en la provincia? No, creemos... Hay particularmente la gente de los directivos o quienes manejan el colegio de escribanos... Perdón, de psicólogos de la provincia. Ellos tienen una visión distinta de lo que es el autismo a lo que se conoce mundialmente. Entonces, ellos no están de acuerdo con esta ley en algunos puntos. Y, bueno, ejercieron cierta presión, sobre todo teniendo en cuenta que la esposa del gobernador Bonfatti es psicólogos y es la subsecretaria de discapacidad de la provincia. Entonces, a través de ellas, de la señora Silvia Trócoli, es que ejercieron presión como para que estos puntos sean vetados. ¿Ustedes no pudieron reunirse con funcionarios como para, de alguna manera, acercar la posición? Oportunamente se pidieron entrevistas, se intentó acceder incluso al propio gobernador. No pudimos llegar a él, así que en aquel momento se presentaron algunas notas con una juntada de firmas. Nosotros llegamos a juntar más de 5.000 firmas en tres días apoyando la ley. Y, justamente, el 6 de abril, vamos, dentro del evento que hacemos en La Costanera, vamos a volver a juntar firmas. Porque, bueno, el veto volvió a la legislatura y hoy nuevamente está en manos de los legisladores. Y lo que estamos buscando, lo que pretendemos es que se rechace el veto. Exactamente, estamos en dos tercios en cada una de las cámaras. ¿Y cómo están? Y, si cada uno de los legisladores que votó en su momento a favor vuelve a votar afirmativamente, creemos que tendríamos los dos tercios en cada una de las cámaras. Para recordarles, en diputados solamente había tenido tres abstenciones, no había tenido votos en contra esta ley. Y en senadores fue aprobada por unanimidad. Sí, bueno, pero el escenario político cambia, fundamentalmente, después de un veto del Ejecutivo. Sí, lamentablemente, justamente, nosotros no queremos mezclar la política dentro de esto. La obediencia debida a veces pesa más que el propio criterio en la política, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, pero fundamentalmente, claro, está, esta semana ustedes van a hacerse ver de alguna manera como para, bueno, seguramente también poder reclamar por esta ley, aprovechar la oportunidad que seguramente van a tener de estar en los medios, de poder hacerse escuchar para que también les sirva a futuro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, volvemos a invitar a todos para el sábado a las 3, 3 y media de la tarde, que es cuando vamos a arrancar en la costanera. El eslogan a nivel mundial es, hablemos de autismo. Lo que pretendemos es que la gente conozca de qué se trata, que no le tenga miedo, que no discrimine, porque, a ver, el desconocimiento es el que genera la discriminación, ¿no es cierto? Ustedes son padres de chicos autistas. ¿Hoy de qué edades? Mi hijo tiene 10 años. 10 años. Mi hijo cumple dentro de dos meses 5 años. ¿Y evolucionan? El autismo es un trastorno que tiene tratamiento, digamos, y que el comportamiento de ellos puede evolucionar a partir de la terapia y de todas las circunstancias que envuelven a un niño, como es su familia, el apoyo y la educación. Seguro, seguro. Gracias por visitarnos. Gracias a vos. Gracias a ustedes.